Luz compas, yo les voy a tocar la canción de Larradero, Time Soul para trombol de si bemol Ahí si, está un poquitito alta, no tanto, pero como yo ya noto, esto si se me está complicando un poco Ahí si no llego, disculpen, a ver que tal queda La canción de Larradero Suscríbanse